Una vista inusual de la campiña francesa. Tres pozos de petróleo. Hace varios meses que vienen produciendo 60 barriles por día. Una nimiedad para la escala mundial, pero dada la escalada de precios, igual resulta lucrativo. Un cierto número de yacimientos cerraron en Francia porque a 30 dólares el barril no era rentable. Pero cuando subió a 115 dólares, si no hay que instalar ningún equipo específico, se convirtió en un buen negocio. Por eso volvieron a abrir muchos de estos yacimientos. Estos pozos funcionan desde 1984. Pertenecen a Geopetrol, una pequeña empresa con solo 28 empleados. Antes la principal compañía petrolera francesa, Total, controlaba los depósitos. Pero cuando el precio bajó, se interesaron más en reservas extranjeras y dejaron estas aquí para pequeñas empresas. Para Geopetrol fue una buena inversión. Esto aumentó su rendimiento en un 10%. Estos pozos tienen aproximadamente 2.400 metros de profundidad. Estos dos pozos de aquí atrás son desviados. Quiere decir que buscan algo más lejos de la plataforma. Es petróleo de buena calidad, equivalente al de Brent. No sorprende entonces que las empresas ahora estén en busca de nuevos depósitos dentro del país. Porque no solo en el resto del mundo. A nivel local, también pueden encontrarse tesoros de oro negro.